La talentosa actriz Estefanía Borges junto al carismático y versátil Carlos Hurtado fueron los encargados de realizar el taller actoral denominado Interpretación Significativa con jóvenes promesas porteñas y estudiantes del Instituto Técnico Superior Industrial quienes ven en la actuación un impulso al desarrollo de sus cualidades y aptitudes. Dictando un taller para más de 30 jóvenes, un taller absolutamente gratis de actuación donde lo que queremos es como resaltar las emociones, que los chicos se diviertan que se conecten muchísimo como con todo lo que es el sentir, el pensar y el actuar y bueno a eso vinimos junto con Carlos Hurtado, la idea es estar por muchos lugares dictando estos talleres durante la semana. La décima versión de Fix 2018 busca con talleres actorales abrir espacios de arte y dramaturgia que impulsen niños y jóvenes la formación de competencias dramáticas En los años anteriores yo estaba buscándole y enseñándole a los chicos cómo manejar la sutileza del gesto en una cámara Este año pues con Estefi hemos hecho un plan de trabajo que es más el cuerpo como tu instrumento de trabajo y hacia allá es que estamos apuntando este taller Otras actividades cargadas del séptimo arte se tomarán a Barranca Bermeca en lo que resta de este lunes 13 de agosto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!